La Secretaría de Protección Civil en su página oficial alertó sobre la existencia de un grupo de personas que se hacen pasar por brigadas de sanitización y desinfección para la protección del virus COVID-19 con la intención de entrar a las casas y cometer actos ilícitos. La Secretaría puntualizó que actualmente ninguno de los tres órdenes de gobierno se encuentra desarrollando alguna campaña de sanitización a los domicilios que ha denunciado la ciudadanía, por lo que se alerta de un supuesto fraude. Esto se trata de un grupo de delincuentes que recorren colonias y van de casa en casa ofreciendo desinfectar la vivienda. Sin embargo, al entrar realizan asaltos llevándose consigo las pertenencias de los residentes, dejando así una gran afectación en las familias. Por lo anterior, se solicita difundir lo antes posible esta información a fin de evitar que más familias sean víctimas de los delitos que cometen estas personas, valiéndose del miedo que los ciudadanos tienen de contagiarse por el virus del COVID-19. Del mismo modo, se alienta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad o visita sospechosa en sus domicilios, pero sobre todo, no dejar entrar a nadie a sus hogares que no se identifique de manera adecuada y estar atentos a las campañas que se difunden únicamente a través de páginas o medios oficiales. Reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.